Música No se separe de la sintonía de su radio ciento siete punto uno. Estaremos compartiendo con ustedes el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Música Buenas tardes distinguidos amigos. Bienvenidos a esta audición y buenas tardes también estimados hermanos de la fe. Supongo que ustedes están atentos a esta transmisión. El miércoles pasado estábamos viendo el tema la oración propiciatoria de arrepentimiento. La oración que provee y ayuda a nuestro arrepentimiento. Hoy estaremos tratando el tema el poder de la oración en forma general. Dice Jeremías treinta y tres tres clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El poder de la oración es un poder encubierto, es decir, es un poder cuyos componentes no los conocemos y al tratar de desglosarlo lo más seguro es que nosotros cometamos algún error. Pero mis estimados oyentes, sí sabemos que la oración es un poder sin igual. Cuando queremos hablar de un componente de la oración, lo primero que tenemos que decir es que necesitamos fe. Creer que nuestra oración llega al cielo y Dios la responde. Mis amados oyentes, la oración se manifiesta según la voluntad de Dios y se manifiesta a veces de inmediato. En otras ocasiones tenemos que esperar por razones obvias. El que está con hipocresía o cosas semejantes, esa oración no va a tener respuesta. La pregunta primera sería esta. ¿Por qué oramos? Porque Dios nos insta a hacerlo. Porque dice clama a mí y yo te responderé. No dice como dicen los religiosos comunes. Bueno, usted pide a los santitos, los santitos le van a contestar. No hay tal cosa como esa en la oración en serio. Cualquiera cosa muerta no responde. El que responde es el Dios vivo, aquel que escucha la oración de hombres y mujeres que están dispuestos a comunicarse con él. Invócame en el día de la angustia. Yo te libraré y tú me honrarás. Dice la palabra de Dios. ¿Y entonces qué hacemos? Si él dice que lo busquemos, o que lo invoquemos, o sea que lo llamemos. Entonces quiere decir que Dios no está lejos de nosotros. Está cerca de nosotros. Y la palabra de Dios, la Biblia dice que Dios está en todas partes. Conás, cuando lo echaron al mar y Dios había preparado la ballena que se lo tragó, después de tres días, Conás clamó, es decir, oró. Y Dios le oyó y mandó a la ballena que lo fuera a dejar a la playa donde tenía que comenzar a predicar. Si usted pide auxilio por medio de la oración, podemos estar seguros que Dios contesta en la aflicción en que usted esté. Muchas veces hemos orado por enfermedades de personas y estas han sanado algunos de inmediato. Hemos orado por otras personas que están pasaídas por demonios. Y el Señor ha contestado y las personas han quedado libres de los demonios. Necesitamos ayuda. Allí está la oración. Jesús le refirió una parábola a sus discípulos sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. En Lucas capítulo 18, verso 1, también la palabra nos dice eso. Pero también en Mateo 7, 7 dice, Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. Ahora, el Hijo de Dios, es decir, Jesús, nos insta o nos anima a orar siempre y no desmayar. ¿Qué es orar siempre? Es decir, hacerlo todos los días y en cada momento que sea posible. Es como el deportista. El deportista no tiene que dejar de entrenar, porque si va a entrenar un momento antes de la competencia, lo más cierto será de que ese deportista no va a rendir lo suficiente, no va a estar bien habilitado, no va a estar bien provisto de energías y muchas cosas más. En Romanos capítulo 8, la palabra nos enseña lo siguiente, diciendo que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ningún ser humano geme delante de Dios y quiebra los sentimientos de Dios. ¿Quién no se niega a darnos lo que el Espíritu Santo está pidiendo? Porque si estamos orando, somos hijos de Dios, el Espíritu Santo está en nosotros. Y ese Espíritu Santo clama a Dios el Padre y Dios el Padre no se niega a contestar esas peticiones. Dios por lo cual está a nuestro lado, nos concede lo que pedimos y dice la palabra aún más. Leemos en 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 4. Fiel es Dios que nos llama, el cual también lo hará. ¿Nos llama de dónde? De las tinieblas donde estábamos y nos llamó para que le conozcamos. Y si le conocemos, ahora Él nos llama por nuestro nombre espiritual, el cual también hará de que nuestras peticiones sean contestadas, porque antes no éramos hijos de Dios, pero desde el día que le recibimos, somos hijos de Dios. ¿Qué madre, qué padre es aquel que se olvida de su hijo? O cuando su hijo es muy pequeño y llora por algo, no corre para tratar de saber qué es lo que le está pasando. Por lo tanto, Dios escucha nuestro clamor, nuestro ruego y va en auxilio según la necesidad que haya en nosotros. ¿Por qué oramos? Porque la oración es poder para solucionar problemas que de otra manera no se pueden. El poder de Dios se manifiesta por medio de la oración. Dios hace suya la petición y entonces la responde y llegamos a saber o esa oración llega respondida hasta nosotros. El Salmo 4, verso 3, dice Jehová oirá cuando yo a él clamare, decía el salmista, el rey David. Enseguida dice en Éxodo 22, verso 23, yo responderé cuando a mí clamaren. ¿Quiénes está empeñando su palabra con los judíos que estaban saliendo de Egipto, de la esclavitud de Egipto? Él refuerza nuestra oración. Bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fuerza, es mi escudo. Yo en él confío, mi corazón está con él y Dios es mi ayudador, según el Salmo 28, los versos 6 y 7. Luego dice lo siguiente, el Señor da vigor el día que clamé, me responde y me fortalece con vigor en mi alma. Salmo 138, verso 3, la letra siguiente, él es fiel, cumplirá el deseo de los que le temen, dice en el Salmo 145, el verso 19. En la letra F tenemos anotado, él contesta antes que clamemos. Responderé yo, dice el Señor en Isaías 65, verso 24. En la letra G, dice, él nos enseña, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Es decir, aquellos que estamos en los caminos del Señor, también el Señor nos tiene en su escuela, la cual nos enseña en silencio y estamos aprendiendo cosas nuevas cada día. Ninguno de los cristianos, por muchos años que tengan los caminos del Señor, se podría decir que se va a graduar alguna vez. Comenzamos en algún momento de la vida conociéndole y en algún momento de la vida partimos del escenario de esta vida y no hemos terminado de aprender. En Ecclesiastes capítulo 5, dice la palabra, pues cuando él habla, a él se le escucha y es hallado en cualquier lugar donde le invocamos. Y en cualquier lugar donde le invocamos, él contesta la oración. Es decir, nunca estamos solos o abandonados. Y la palabra dice a continuación, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón y seré hallado por vosotros. Dice Jehová, en Jeremías capítulo 23, los versos 13 y 14, el mundo invisible comienza a ponerse inquieto, a moverse, cuando nosotros comenzamos a orar. ¿A qué me estoy refiriendo? El mundo invisible me estoy refiriendo a los demonios que nosotros no los vemos porque son espíritus que fueron echados desde el cielo. Pero sí, aquí en la tierra están activos para hacer los males y conducirnos o llevarnos o tentarnos para que hagamos el mal o la desobediencia. Tú mismo serás incluso en el campo de poder de Dios. ¿Cómo yo voy a estar en el campo de poder de Dios? De la siguiente manera. Si acontece algo maravilloso en nuestra vida, cuando estés orando, no será que te sientes fuerte. No, no es eso. Cuando estamos orando y estamos en graves problemas de necesidad de una respuesta rápida, sentimos que somos débiles y si somos débiles, entonces necesitamos el refuerzo. A lo cual Dios se suma, haciéndonos parte de Él y entregándonos la bendición. ¿Cómo nos sentimos a continuación? Nos sentimos fuertes, aunque vienen lágrimas. Porque lo desconocido llegó, la petición fue contestada. Entramos en una confianza con Dios cada vez mayor. En una alianza omnipresente, ilimitada. Y ahí viene el regocijo que tú y yo experimentamos en la oración. Porque cuando soy débil, dice el apóstol Pablo, entonces soy fuerte. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Filipenses 4.13. Y dice el Salmo 138, verso 3. El día que clamé, me respondiste y me fortaleciste con vigor en mi alma. Dime, hermano o hermana, ¿por qué permites que Satanás te engañe llevándote al punto de no orar a veces en largo tiempo? ¿Qué de bueno tiene el dejar de orar y disminuir esa oración y estar abandonado prácticamente de parte de Dios? ¿Qué me puede decir de los que abandonó la oración que lo ha pasado mejor que lo pasaba cuando muchos minutos pasaba a los pies del Señor orando? No hay ningún tiempo que sea mejor que cuando nosotros estamos orando a los pies del Señor. Contemplemos algunos ejemplos que son importantes. Les voy a invitar a que por lo menos veamos tres, cuyos nombres comienzan con la letra J. Por ejemplo, Jacob, cuando supo que su hermano venía a encontrarlo a él con 400 hombres, él había hecho otros cálculos. Había preparado una manada de ovejas y otras para recibir a su hermano y decirle que ese era el regalo, que estaban renovando la amistad y todas esas cosas. Sin embargo, cuando supo que ese hermano venía a él con 400 hombres, sus cálculos se le fueron todos al suelo. ¿Y ahora qué hago? Sería sin duda la duda. Sería tal vez la pregunta. La palabra de Dios nos dice que pudo confiar en el Señor. Y entonces sucedieron algunas cosas, como por ejemplo, en Peniel, un varón luchó con él toda la noche y no le pudo ganar a Jacob. Pero a la amanecida, rayando el alba dice la palabra, cuando no le pudo ganar este varón a Jacob, le tocó fuerte, parecido a un golpe de karate y le descoyuntó el hueso del muslo y entonces, luego después, se fue. Los versos 22 al 25 de otro pasaje nos dicen que aquella noche tomó sus dos mujeres, sus dos siervas y sus once hijos. Y él se quedó al otro lado del arroyo de Tavoc. Mis amados, ¿qué es lo que buscaba? Buscaba el rostro de Dios aquella noche. Entonces quiere decir que Dios, en cualquier parte del mundo, escucha a sus hijos y les responde. Mis amados, invocó Jabez el nombre de Israel. Es la segunda persona que nos encontramos aquí. Y este hombre estaba en problemas bastante serios, porque venía un ejército poderoso contra Israel. Y entonces, Jabez se vio muy, pero muy perdido. Y con toda sinceridad, se lo dijo a Dios. Hemos vuelto nuestros ojos a ti, porque de ti viene nuestro socorro. Eso dice en Primera de Clónica, capítulo 4, verso 10. Más otros pasajes que hay, atingentes a lo mismo. Entonces, el desarrollo de nuestras vidas, es decir, el crecimiento espiritual, pide a Dios que nos conceda ayuda en una infinidad de cosas. A veces estamos estudiando la palabra y no entendemos lo que nos está diciendo el pasaje. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Quién conoce bien esos pasajes? Es el Señor. Así que si le pedimos, Él nos va a enseñar, como ya lo dijo. Tenemos muchas cosas que decir con respecto a la oración. Pero Josafat es un hombre que estaba muy afligido, porque venían dos naciones unidas para destrozar a Israel. Cuando Josafat dijo que se volvían a Dios para pedirle, entonces el Dios nuestro dice, nos lo dará. Y le dio la victoria que ellos necesitaban. Estaban totalmente asustados cuando Josafat se dirigió a Dios. Pero cuando tenían destrozado al numeroso ejército enemigo, ahora estaban contentos alabando a Dios y otros estaban orando. Mis amados oyentes, El único que puede ayudar en los momentos difíciles es Dios. Y qué bueno que haya sido inventado, digámoslo así, para que sus hijos se tomen de este hábito de clamar a Dios y orar y tengan la respuesta. El medio más eficaz no es ver a Dios. Podríamos darle y perder el respeto por Él alguna vez. Sin embargo, sabemos que Dios está allí. Cuando clamamos, Él está ahí porque responde la oración. Porque poderoso es Dios para comunicarse con sus hijos. Por las necesidades que hayan y por las necesidades que Él va a solucionar. Ganar con nuestras fuerzas no podemos. Pero sí con la oración y el poder de Dios que atiende a nuestras oraciones, sí se puede. Hay un coro que cantábamos y no me pude acordar de todo él. Pero dice, no hay imposible para Dios, no lo hay, no lo hay. Y algunas frases más. Por último, ¿quién no ha experimentado el poder de la oración? La única persona que no ha experimentado el poder de Dios es el que no ora. El que no sigue los consejos de Dios. El que un tiempo caminó y luego se volvió un hipócrita. El consejo de Dios en Hebreos 12, 14, dice la palabra, Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, necesitamos no solamente que Dios nos conteste, sino necesitamos nosotros responderle a Dios y permanecer fieles todos los días. Y de esa manera, si morimos, no es problema. Jesús dijo que vendría a levantar a su iglesia y los tiempos se acercan porque los males de esta vida se hacen más notorios. Y Jesús dijo que habrán guerras, rumores de guerras y una serie de señales más. Pero eso también dijo que era señal de que él estaba a punto de venir a buscar a los suyos. Y dijo en Hebreos 12, 15, que cuando estés orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y Marcos 11, 25, dice que nosotros debemos perdonar al prójimo o a nuestros parientes también para que entonces nuestra oración pueda ser eficaz y tenga respuesta. De esta manera, cumplimos nuestra oración y exponemos nuestro problema y también recibimos la solución de nuestros problemas. Los que apostatan de la fe, esos no reciben respuesta. Porque si ellos claman a Dios es cuando están, como dice un dicho muy conocido, con la soga al cuello. Pero por la hipocresía no reciben la respuesta de Dios. Cansado estoy de vuestra apostasía, dice el Señor. Isaías recuerda a los fieles y dice, pusiste sobre mí tu carga de pecados. Eso dice Isaías, recordando a los fieles que permanecen en Cristo Jesús en el capítulo 43 y el verso 24. ¿Por qué siempre? Para que siempre tengamos las respuestas favorables que necesitamos a diario. El poder de la oración está delante de nosotros porque Dios está con nosotros. Siempre que estemos así, tendremos la felicidad, la dicha de la respuesta de Dios. Amigos, estimados hermanos y amigos, mi deseo es que Dios les bendiga. Y si Dios permite, en una próxima ocasión nos encontraremos para seguir hablando de la oración, que es un tema bastante largo. Que Dios les bendiga es mi deseo y muchas gracias por su atención. Desde Valdivia, transmitiendo las buenas nuevas de salvación a cada rincón de la ciudad. 107.1, que fluye del corazón de Dios. Y si Dios les bendiga es mi deseo y muchas gracias por su atención. Y si Dios les bendiga es mi deseo. Y si Dios les bendiga es mi deseo. Y si Dios les bendiga es mi deseo. Y si Dios les bendiga es mi deseo.